¡Hola! Soy Sergio Caballero, estoy aquí en Benidorm, en vuestras playas, interpretando al personaje de Pedro Zaragoza, alcalde de los años 50, que gracias a él, pues, de alguna manera se empezó a transformar lo que más tarde sería Benidorm, fue como el encaje, el mimbre inicial. El corto de bikini, que es el que estamos rodando aquí, y parte ahora también nos vamos por La Mancha y nos vamos a Madrid a un pardo también, es en base a una historia real, que es que este hombre cogió su vespa y se presentó en el pardo, para hablar con el generalísimo, para, en principio, para que le levantara la excomunión porque importaba el bikini. Es un corto, con tono de humor, de la mano de Oscar Bernacer, y ha sido con otros cortos muy premiado, y a nivel de los Goya también fue seleccionado el año pasado, con desayuno, con diadema, y nada, lo importante, de alguna manera, para aquí, para Benidorme, es juntar lo que es la cultura, nuestro audiovisual valenciano, y la parte del turismo, ¿no?, tan importante en esta ciudad. Pedro Zaragoza, yo siempre digo que era como un hidalgo caballero, un don Quijote, que cogió su vespa y se presentó allí después de ocho horas de viaje, cuenta la leyenda, porque ya llega un punto que ya se mezcla lo que es la realidad, la ficción, y fue un atrevido, fue un osado, porque de alguna manera, pese a lo que quería él, era darle un empuje a la ciudad a nivel de turismo, pues también se ha versionado esta historia con tintes de humor, donde la presencia tanto de Carmen como de Franco en el corto harán que este vendedor, de alguna manera, que iba a llamar a la puerta, se vea involucrado en cómo escaquear el temporal para acabar sacando lo que él quería, que es traer a Benidorme, a esta ciudad, pues el turismo y el progreso. Muchas gracias, Sergio.